Con todos mis compañeros y compañeras, gracias a nuestro presidente municipal electo, gracias, querido Arsenio, por tanta amabilidad, por tu caminar con nosotros en estos días, por recibirnos aquí en Santiago, Cutlahuaca, que es tu casa. Muchas gracias, gracias al cabildo que te acompaña y que te acompañará en esta tarea tan importante que inicia ya en unas cuantas semanas. Muchas gracias, pero también a nuestro presidente Manuel Hernández, él es presidente de San Mateo Peñasco, gracias por estar también caminando con nosotros, muy amable. Y se incorpora con nosotros el presidente de San Martín Pérez, Ramón Juárez, muchas gracias por su presencia, por estar aquí, muy amable. Sabemos que hay muchas más autoridades presentes y agradecemos, gracias, porque podemos hoy escucharnos, porque podemos hoy convivir, porque como nos decía el presidente electo, Arsenio, hoy es fiesta, hoy empieza la fiesta, porque hoy nos reunimos para escucharnos, hoy nos reunimos para entender cómo somos cada uno de nosotros, para exponer nuestros elementos de cultura y hoy estamos muy contentos de estar aquí, y gracias al resto de todas las autoridades que están aquí acompañándonos. De manera muy especial, quiero agradecer a mis compañeros legisladores, aquí está César Mateos, él es nuestro diputado local, agradezco César todo tu trabajo en esta y en las otras giras, gracias por estar aquí presente y al pie, gracias. Y por favor también un aplauso para Irán Santiago, él nos visita desde Juchitán, de Zaragoza. Gracias Santiago, desde allá. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir de nuestra compañera Beatriz Pérez? Betty, como le decimos de cariño, es una mujer entrañable, trabajadora, incansable, se la pasa todo el tiempo visitando las comunidades, visitando los diferentes municipios, y yo le preguntaba hace rato, porque las mujeres que también trabajamos, tenemos hijos, y yo le decía, ¿cada cuándo ves a tu familia? Y nada más se volteaba a verme, con ojitos de... extraña, extrañamos, pero como decía, como dicen las letras de oro que están atrás del Senado de la República, y también en la Cámara de Diputados, pues la patria es primero, nuestro Estado es primero, y si decidimos trabajar, pues aquí nos encontramos precisamente para hacer exactamente eso. Sí, hablamos de que estamos en una fiesta, porque tuvimos la oportunidad de poder ver y disfrutar las danzas que solo se celebran en carnaval, o en día de fiesta. Sí, es que muchas gracias por esta danza de los rubios, por esta danza de diablos, gracias a la banda que está por allá y nos recibió ahora, bomba, pozole, que de eso se trata. Senenrico, pues. Y también a ese gran violín que estaba sonando hace ratito y a la jarana, evidentemente a quienes interpretan estos instrumentos, qué bueno que no se pierdan el maestro Alejandro Vera, qué bueno que no se pierda la tradición de las cuerdas, de las maderas, porque las bandas son maravillosas, pero también hay que seguir con esas cuerdas, con esas maderas sonando, porque también son parte de nuestra identidad. Pues yo me quiero presentar, me llamo Susana Jarpa Iturribarría, yo nací en la ciudad de Oaxaca, soy de allá de Valles Centrales, tuve la oportunidad de estudiar una licenciatura en psicología y luego ya me fui a Ciudad de México a seguir estudiando, hice dos especialidades, también en terapia, y estuve estudiando a la par música. Y la música, la cultura, siempre es algo que se mete, dicen que es como, no dicen, es un pequeño gusanito, y yo digo que no, la cultura es como una boa, algo que entra en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro corazón, y que ahí se quiere quedar, y que todo el tiempo está reclamando por poderse mostrar, por poderse compartir. Y tuve la oportunidad de conocer muchísimo de nuestro gran estado, de todas sus culturas, precisamente porque pude ir a hacer estudios, recopilaciones de música, de canciones, y llevarla en festivales, y presumir Oaxaca en Oaxaca, y presumir Oaxaca en México, y presumir Oaxaca en el mundo. Y pudimos hacer un servicio comunitario, desde la cultura, y ha sido un privilegio poder llevar un poco, de nuestras grandísimas, todos los elementos de cultura, que tiene nuestro estado, hacia afuera, hacia reconocernos, entre una región y otra. No hay una Oaxaca, hay muchas Oaxacas, así como hay muchas Mixtecas. Somos tantas culturas vivas, que es una fiesta cuando nos encontramos, como es en Gelaguetza, como es en los carnavales. Siempre tenemos que estar orgullosos de lo que somos. Nuestra raíz es lo que nos da profundidad. Nuestra raíz profunda es lo que nos indica el camino, que sigue. Y por eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le encanta venir a nuestra tierra. Al presidente ama Oaxaca, porque reconoce muchas cosas en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Por supuesto, siempre habla de que en Oaxaca está la raíz profunda de la cultura, pero también siempre celebra cómo nos organizamos los oaxaqueños, cómo podemos hacer tequio, cómo podemos hacer gozona, guetza, gelaguetza, faena, de todas las maneras en que le llamamos al trabajo comunitario. Y él nos pone siempre como ejemplo. Hace un rato nos decía nuestra compañera Beatriz, nuestro compañero Arsenio, vienen momentos importantes para nuestra tierra. ¿Queremos que siga la transformación en Oaxaca, sí o no? ¡Sí! Pues sí, yo también. ¿Queremos que Oaxaca cambie? ¡Sí! Bueno, pues aquí habemos muchos y muchas que podemos apoyar, pero el cambio profundo, el cambio verdadero, viene de todos nosotras, de todos nosotros. El presidente habla de la revolución de las conciencias y él nos está ayudando, nos está ayudando a ser mejores padres de familia, mejores personas, nos acerca a todos los beneficios de los programas sociales y de nosotros depende que esos lleguen bien a donde tienen realmente que llegar. Nosotros depende que esas carreteras que se empiezan a hacer y a construir después de tanta gestión, se cuiden. Y que si empieza alguna descompostura, rápido la comunidad diga, vamos a componerla para que dure. Es difícil. Oaxaca tiene 12 mil, 12 mil comunidades, 12 mil poblaciones. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de lo que sí tenemos, de lo que sí nos llega. ¿El gobierno tiene que ayudar? Sí, por supuesto que el gobierno tiene que ayudar. Pero el gobierno puede hacer mucho más cuando se encuentra del otro lado un pueblo organizado como el presidente López Obrador encontrado en Oaxaca. Y entonces, manda recursos para hacer los caminos rurales y se queda el dinero en las comunidades porque aquí es donde se distribuye y donde con asesoría técnica podemos hacer esas buenas carreteras. Así es que tenemos que continuar con esa transformación de nuestra tierra. También les quiero comentar con mucho gusto que además de acompañar al presidente en todas las iniciativas que él nos ha mandado al Congreso, al Senado, también hemos tenido oportunidad de presentar leyes e iniciativas propias. Solo les quiero comentar una, una que su servidora presentó y fue aprobada y una más que tiene que ver exactamente con este mismo tema y se trata de una ley general para proteger el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos. Por supuesto, para Oaxaca y para todo México. Y esa ley que ya por fin fue aprobada después de tres años y medio de trabajo quiere proteger nuestros huipiles, nuestros textiles, nuestros rebosos como este precioso reboso que les agradezco profundamente me hayan compartido y regalado. Muchas gracias. Y tenemos que seguir defendiendo nuestra identidad. La cultura, la cultura no es un adorno nada más para la fiesta. La cultura es lo que vivimos todos los días. La cultura nos sirve para atraizarnos profundamente, para dar identidad de saber quiénes somos. Desde lejos podemos ver solo por el huipil y sabemos de qué región vienen nuestras paisanas y paisanos. Porque estamos mirando que el color cambia del huipil. Que no es lo mismo, por ejemplo, aquí con nuestro compañero del Istmo. Rápido podemos, los que sabemos, rápido podemos distinguir el traje de saber si es de Juchitán o si es de Tehuantepec. Si el holano está muy almidonado o no tanto, ¿verdad? Si la flor es grande o es chica. Lo mismo pasa con nuestros huipiles de toda la nación triqui. No son iguales, son diferentes. Y eso le da identidad a cada uno de nuestros pueblos. Pues yo les invito a que hagamos una lista de patrimonio. Si queremos salvaguardar nuestro patrimonio, tenemos que organizarnos. Y eso haremos un poquito más adelante ya cuando nuestro compañero Arsenio ya sea el presidente en función con todo su cabildo. Así es que nos vamos a ver aquí muy pronto. Por lo pronto, por ahora, simplemente recordar que estamos en un momento muy, muy importante. Que la transformación viene si seguimos los preceptos que nos dice el presidente de la República. Que es no mentir, que es no robar, que es no traicionar. Hace rato, hace rato, en Putla Villa de Guerrero, nos decían varios paisanos, es que de pronto en Morena se fue la gente que dice que quiere la transformación. Y ahí anda, y hasta a veces llevan años ahí. Pero años mintiendo, el color vino, el color rojo fuerte de nuestro corazón, lo tenemos que llevar con dignidad y con acciones claras. Las palabras se las lleva el viento, paisanos y paisanas. Hay que mirar lo que cada quien ha trabajado por la tierra, lo que cada quien ha aportado desde su trabajo, desde su encomienda, desde su estaño, desde su espacio de trabajo comunitario. Desde ahí tenemos que generar la transformación de Oaxaca y la transformación de este maravilloso municipio con todas las agencias y con todo el resto de los municipios que están aquí presentes. Así es que, que el proyecto se llame Oaxaca. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir trabajando de la mano del presidente de la república. Tenemos que estar bien pendientes y bien vivos porque vienen cambios importantes para nuestra tierra. Tenemos una oportunidad, solo una oportunidad para que Oaxaca vaya de la mano del presidente de la república y esa oportunidad se va a definir en muy poco tiempo. Así es que, como dice el presidente, nuestro pueblo ya despertó. Ya aquí nadie se hace guaje a nadie. Ya sabemos que nadie trae a nadie. Los seres humanos no somos canicas. Los casicajos quieren que sigamos yendo como chivitos para acá y para allá donde nos llaman, pero no. Nosotros tenemos que ir por nuestro propio pie, por nuestra propia libertad. Y eso es lo que nos quiere decir el presidente cuando nos habla de la revolución, del despertar de las conciencias. Les agradezco mucho y que viva Santiago y que vivan todas las agencias que están alrededor y los municipios que nos han acompañado. Muchas gracias y nos veremos aquí muy pronto. Gracias, paisales. Gracias, paisanas. Senadora, no podemos detener la emoción de la gente. No podemos defender a todos los que quieren ver en la comunicación y saludar A ver la banda Juanín Salón aquí